Esta canción va dedicada para una niña muy especial Ella sabe quién eres No dejes que la distancia te aparte de mi lado No olvides que siempre estoy pensando en ti Aun cuando el frío toque tus sentimientos No cedas amor Yo estoy ahí Guárdame en tu corazón Tócalo cuando me quieras Dale un millón de besos Todo estará bien Nunca olvides que te quiero Que en mi mente siempre está Espero cada momento Y no dejarte nunca más Nunca olvides que te quiero Que en mi mente siempre está Espero cada momento Y no dejarte nunca más Guárdame en tu corazón Guárdame en tu corazón Por favor yo te pido No me tires al olvido Que yo siempre estoy pensando En ti No me tires al olvido No me tires al olvido Gracias por ver el video.